¿Tu perro tira de la correa cuando vas al parque? ¿Cuando te encuentras con otro perro? O bueno, de modo general. Si eso te ocurre, no te preocupes que este vídeo te va a ayudar. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Que tu perro tire de la correa puede ser todo un fastidio y que bueno, que pueda provocar incluso que no quieras salir con él. Y por tanto, pues no le dediques el tiempo que te gustaría y el tiempo que necesite tu perro. Y esto la verdad que es terrible, así que hay que ponerle solución. Y para ello hoy os traigo un vídeo con el Ana, que es un algo español de unos 8 años. Que por cierto, aprovecho para hacer hincapié en que todos los perros tengan la edad que tengan, pueden aprender. Habrá hábitos más afianzados y que cueste más tratar. O puede ser que el perro no esté acostumbrado al mundo de la educación canina y sea más lento en el aprendizaje. Pero bueno, como siempre digo, paciencia y práctica y poco a poco todo se puede conseguir. En la práctica de hoy con el Ana nos vamos a centrar en un ambiente bastante complejo, pues vamos a hacerlo en un parque con muchas personas, con perros sueltos, atados y bueno, también pelotas, niños jugando. El Ana es una perrita que suele pasear bastante desordenado y tirando de la correa. Y con la práctica que vamos a realizar, vamos a conseguir que ella pasee ordenadamente, siempre en el lado y oye, con más tranquilidad y siendo un paseo mucho más ordenado y mucho más placentero. Recordad cuando os enseño este tipo de práctica, este ejercicio, que siempre os digo que con este el objetivo es enseñarla a pasear al lado. Pero esto no significa que todo el paseo el perro tenga que ir siempre a tu lado, sino que por supuesto tienen que haber momentos de esparcimiento, de olisqueo, pipi y caca y de esa libertad tan necesaria. Y es que si eres seguidor mío sabrás que el paseo se divide como en dos formas, en un modo de estar junto y en un modo de esparcimiento. En este vídeo sólo vamos a ver el modo junto, pero bueno, recuerda que tengo varios vídeos donde te explico eso y que también te lo voy a dejar enlazado aquí abajito en la descripción del vídeo. Y volviendo a la temática de este vídeo, de enseñar al perro a pasear juntos sin tirones y ordenadamente, comentaros que siempre os voy a aconsejar inicialmente, y más si vuestro perro tira mucho mucho de la correa, que practiquéis en un lugar fácil, como podría ser en tu casa. Y hacer una práctica de al menos unos 15-20 minutos durante 7 días en ese lugar fácil y poco a poco ir complicando más el ambiente e ir a lugares más complicados. La práctica vamos a ver en este vídeo consta de cuatro pasos y el objetivo es enseñarle al perro a ir al lado ordenadamente y sin tirar de la correa. Y para ello vamos a comenzar guiándole con premios en nuestra mano, que en nuestra mano va a posicionar al perro en el lugar deseado del paseo. Y esa guía, esa mano, poco a poco va a ir desapareciendo hasta que no haga falta. La guía será ideal hacerla con comida, es decir, llevar comida en nuestra mano si el perro responde bien a esa comida, si tiene mucha motivación. Y sólo en casos excepcionales recurriremos a su juguete favorito, como podría ser la pelota, el mordedor, porque el juguete normalmente provoca mayor excitación y hace que la práctica pues se dificulte. En el primer paso recuerda que tendrás que inclinarte un poco hacia la altura del hocico de tu perro para que puedas posicionar tu mano con premios, tu guía, a su hocico para ir guiándole constantemente. Y cuando la correa esté holgada y oyes incluso el perro te mira, que es ideal, pues que le digas muy bien y le des un premio. En los inicios es ideal que ese premio aparezca muy de vez en cuando y ya más adelante ese premio se irá espaciando aún más. Andamos, andamos. Vamos. Y a no ser que yo te diga el premio no le das, ¿eh? Busca el hocico, búscaselo. A ver, premio. Muy bien. Muy bien. Siempre que digo premio tú dices muy bien y se lo das. Muy bien. Vale. Busca el hocico de pesado. Premio. Muy bien. Vale. Siempre hocico. Busca hocico y pierna. Hocico y pierna. Premio. Vale. Hay que intentar no pararse cada vez que se entrega premio. Vale. Damos la vuelta, nos damos la vuelta. Vamos, vamos. Busca el hocico, hocico, pierna. Y no nos paramos. Nunca te pares. Anda, anda. Y premio. Muy bien. Muy bien. Y seguimos andando. No nos paramos. Hocico, pierna. Premio. Vale. Hocico, pierna, cuando pueda, cuando cojas premio. Vale. Premio. Muy bien. Vale. No le dejamos exacto que cruce. Y hocico y pierna. Ese primer paso es así muy pesadito. Premio. Vale. Vale. Vuelves a girar. Y buscas hocico. Hocico, pierna, premio. Muy bien. No te pares. Siempre que entregues premio, movimiento, movimiento. Ciquito. Ciquito, pierna, ciquito. Búscalo, ciquito. Premio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. En el segundo paso haremos lo mismo, pero sin inclinarnos, ya completamente rectos, seguidos. Y la mano, la guía, se colocará en posición mucho más alta, por la cintura aproximadamente, con la intención de que tu perro ya no vaya en esa mano chupeteando ni oliendo directamente el premio o la guía. Aquí puede ocurrir que tu perro se ponga a saltar porque quiera coger el premio, que por supuesto le diremos un no y impediremos que salte. Del mismo modo, si tira de la correa, también le diremos un no e impediremos que tire de la correa. Y siempre y cuando la correa esté holgada o el perro nos mire, le diremos muy bien y le daremos un premio. Vale. Premio. Muy bien. Vamos a ir premiando la correa holgada. Si se cruza es un no, si va recta es un no, correa holgada, premio. Vale. Si ella en algún casual te mira, también hay que premiar. Por eso conseguimos al final que ella esté atenta a ti, que te vaya mirando de vez en cuando. Muy bien. Vale. A ver, siempre primero muy bien, primero muy bien y después te doy el premio. Vamos a ir respetando espacios ya temporadas. Primero palabra, después voy al hocico y te lo doy. Eso es un no. No. Hocico y para arriba la mano. Muy bien. En el tercer paso, esta mano de guía va a seguir en la misma posición, pero no vamos a tener premios en la mano. Vamos a poner esa mano como si tuviéramos premio. Los premios estarán en la bolsa portapremios. Entonces, cuando el perro tenga la correa holgada o te mire, le dirás muy bien, cogerás un premio de tu bolsa y se lo darás. Del mismo modo, si tu perro realiza alguna conducta no deseada, recuerda que tendrás que comunicar el no. La correa holgada o elana te mira, es la palabra como ahora. Dile, muy bien, díselo. Muy bien. Cojo premio y te lo doy. La niña no se come. Venga, va. Otra vez, premio. Muy bien. Y te lo doy. Vale, tienes que intentar no tensar la correa, ¿vale? El brazo de la correa realmente nos importa muy poco. Vale, vas a girar a la izquierda. Venga, va. Vamos a intentar. Giro, giro, giro y sigo recto. Y si va bien, que va bien, premio. Muy bien. Vale, y seguimos recto. Debería estar la mano ahí, porque es con una guía, un recordatorio. Premio. Muy bien. Cojo premio, te lo doy. Muy bien. Y la mano sigue ahí como recordatorio, ya la quitaremos. Correa holgada, premio. Muy bien. Muy bien. Vale, y seguimos. Y en el último paso, la mano, la guía, la quitaremos. Y andaremos, pues, normal, con nuestras manos, totalmente nuestros brazos relajados a cada lado de nuestro cuerpo. E igualmente, cuando la correa esté holgada o el perro nos mire, diremos muy bien y luego cogeremos nuestro premio y se lo daremos. Y si hace algún tipo de conducta no deseada, como puede ser, por supuesto, tirar de la correa, le diremos un no e impediremos que vaya a ese lugar. Premio. Muy bien. Cojo el premio, te lo doy y no me paro. No me paro. El paseo en movimiento. Vamos. Por acá. Vale, venga. Venga. A ver, premio. Muy bien. Ahí sí. Y siempre se lo entrego en el lateral. Porque si lo entrego delante, hemos dicho que se acostumbra ahí delante. Otro premio. Muy bien. Vale. Primero palabra, cojo el premio y te lo doy. Eso es un no. 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 Venga. La giramos a la izquierda, siempre izquierda. Premio. Muy bien. Ha hecho un giray muy bueno. Bien, con la bici y todo. Eso es. Otro premio. Muy bien. No te pares cuando le des el premio. Siempre movimiento. Nos interesa siempre el movimiento. Venga, volvemos a girar. Eso es, sin parar. Eso es. Vale, pues vas a girar, ¿vale? Vamos a hacer una línea que no nos paremos, que el giro salga bien. Eso es. Súper bien elana, premio. Muy bien. Muy bien. Ya está saliendo la girito. No te pares. Venga, vamos. Finalmente, esta práctica se deberá generalizar al paseo normal, junto a todos los estímulos que te vayas encontrando. Aquí veréis como elana se encuentra con niños, con otros perros, con muchas personas. Y nuestro objetivo siempre será para que no aprenda a tirar de la correa, impedirle que si tire de la correa consiga lo que quiera y decirle un no. Pero si va tranquila, sí es cierto que puede ir obteniendo premios. Y es que vais a ver en este vídeo que cuando elana se encuentra con otros perros, se pone muy nerviosa, empieza a tirar. Y así es como nunca aconsejo que al final que tu perro saluda a otro perro. Pues se va a habituar a hacer eso siempre, a estar muy nervioso y a tirar de la correa para saludar a otros perros. Entonces lo que aconsejo es que, bueno, que se le impida y que cuando ya aprenda a estar tranquila, pues sí, efectivamente, que saluda a todos los perros que quiera. Por consiguiente, si te da la correa, tenemos la norma de que diremos un no y no te vamos a dejar. Pero oye, que si vas relajada con la correa holgada, pues te daremos tu premio. No, tú no habías venido ese día, ¿no? O algo pasaba. Que después lo ponemos con la pelotita. ¿Premio? Sí, venga. Muy bien, elana. Muy bien. Vale. ¿Premio ahí? Muy bien. Tira un no ahí. No. Para traértela contigo. Premio. Muy bien. Atento al no. Atento al no. No. Sigue andando. Sigue andando, sigue andando. Bien, bien. Premio, premio, premio. Muy bien. Muy bien. No. Eso es. No. 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 Vamos. No. Mira. No, no te pares. No te pares, no te pares. Vamos. Qué linda por aquí. Vas a salir al parque. Premiale ahora. Muy bien. Yeah. Pendiente a la correa. Otro premio, otro premio. Muy bien. Eso es. ¿La correa está tensa o no? No. Correa holgada premio. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis aprendido mucho. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda o comentarios. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!